Con un minuto de silencio en memoria del concejal de Estepona y diputado provincial Ignacio Mena, el departamento de la Banda Municipal de Música comenzaba el cuarto concierto de la temporada que contó en su primera parte con la dirección invitada del que fuera subdirector de la Banda de Música de la Guardia Real, Casa de Su Majestad el Rey, José Luis Gorospe. Músico y compositor que nos acompaña desde el anonimato en estos conciertos de verano desde hace tres años y que en esta ocasión ha sido invitado para dirigir cuatro piezas que han sido transcritas y adaptadas por el propio Gorospe como La Marcha Lavardera de López Calvo o Rosa de Madrid de Luis Barta. Esta última obra fue dedicada a la memoria de la mujer de Alberto Lebrato, pianista que lleva más de 40 años veraneando en nuestro municipio y que estuvo presente en el concierto. Estas piezas han sido montadas por la Banda Municipal especialmente para la ocasión. Gorospe, de origen vasco, se mostraba agradecido por la invitación. Estoy muy contento por la gran acogida que siempre he tenido aquí en la localidad de Estepona con el maestro José Antonio que siempre me ha acogido de maravilla y bueno, encantado, súper encantado. La edil responsable del área sociocultural, María Dolores Espinosa, entregaba al maestro una placa en recuerdo y reconocimiento por su trabajo por la música. El director invitado tenía palabras de elogio para la Banda Municipal de Música. Es una banda que funciona muy bien, por eso yo me desplazo semanalmente a todos los conciertos que puedo. Yo actualmente resido en la línea de la Concepción y bueno, siempre que puedo ya digo, me desplazo porque me produce una gran satisfacción el poder disfrutar de esta buena música que hacen. La segunda parte estuvo dirigida por el director titular y artístico José Antonio López Camacho con obras como Cielo Andaluz de Pascual Marquina o Alma de Dios de José Serrano. La Plaza del Reloj volvió a aglutinar a multitud de personas que disfrutaron de una noche calurosa de verano teniendo como sintonía a nuestra Banda Municipal.